Música Aprende todo sobre repostería, modelado, pastelería, gelatina artística, galleta decorada, chocolatería, pintura mano alzada, panadería, tips y muchas cosas más. No te muevas que ya comienza Dulce Bocado. Hoy nos acompaña José Antonio Sánchez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy Tania Ortega y estamos en una transmisión especial de Dulce Bocado, donde previamente les habíamos dicho que les vamos a enseñar, yo ya aquí juntándome todo el verito, les vamos a enseñar a hacer lo que es un delicioso pan de muerto utilizando productos de Mavaker y la receta especial de ustedes dos. Él es Antonio, ella es Gaby y díganos un poquito de lo que vamos a hacer el día de hoy. Ok, buenas tardes, esperemos que se encuentren bien en casa. Lo que vamos a hacer ahorita es enseñarles cómo se elabora el pan de muerto en la tranquilidad de su casa. Tenemos varios tips para que puedan tener un excelente resultado y algunas cosillas o preguntas que muchas veces nos llegamos a hacer al momento de elaborar una receta, pues aquí se la vamos a resolver con todo gusto para que se les facilite un poco más el elaborar este tipo de recetas. Así es, como acaba de decirlo Antonio, cualquier duda que ustedes tengan con respecto a esta elaboración de este rico pan tradicional de nuestras fiestas de Día de Muertos, aprovechen que estamos en vivo, hagan todas las preguntas, anoten muy bien, perfectamente, todo lo que vamos a hacer el día de hoy para que ustedes en casita puedan hacerlo sin ningún problema. Perfecto, pues bueno, vamos a empezar, pero antes déjame decirles que es lo que se van a ganar si ponen atención a las tres preguntas que vamos a hacer. Se van a ganar un brillo para pan, extracto de vainilla oro México y dos esencias para pan. Entonces los regalos están buenos para que ellos también en casita puedan practicar. Entonces, ahora sí, manos a las masas y a trabajar. Ok, bueno, vamos a empezar. Miren, les voy a compartir un poquito de la receta que vamos a utilizar en este momento. Vamos a ocupar 250 gramos de harina, 250 gramos de harina. Vamos a ocupar sal 3 gramos, vamos a ocupar azúcar 65 gramos, huevos 100 gramos, mantequilla, que también en este caso pueden utilizar margarina. Voy a ocupar 75 gramos, 10 gramos de levadura fresca. Vamos a ocupar nuestro sabor para pan de azar, que va a ser de azar. Y vamos a ocupar también nuestro oro de México, que es vainilla. También para nuestra decoración final, vamos a ocupar nuestro brillo para pan de Maveiker. Ok, y también vamos a utilizar 60 gramos o mililitros de agua en nuestra preparación. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a agarrar nuestra harina. Aquí es importante que nuestra harina sea una harina de fuerza. ¿Qué quiere decir que sea harina de fuerza? Esto, ¿cómo la vamos a determinar? Es por la cantidad de proteína que nosotros encontramos en la harina. La harina tiene dos proteínas muy importantes, que es gliadina y glutenina. Estas proteínas son demasiado importantes porque son las que al tener contacto con el agua, nos van a formar el famoso gluten. Este gluten es la estructura o la red que nos permite que nuestros panes no se bajen o que tengan una mayor resistencia al momento de fermentar. Muchas veces nosotros al momento de golpear una charola o azotar demasiado la charola con movimientos, aunque sean no tan bruscos, se nos llega a bajar el pan. Entonces, si nosotros obtenemos una harina con alta proteína, que es harina de fuerza, que vamos a encontrarla con arriba del 11% de proteína, para que sea una harina de fuerza 10, 11, 12, es una excelente harina. Esto lo encuentran en la parte de atrás de todas las harinas. Si nosotros encontramos harinas con 3%, 8%, 9%, más que nada las podemos utilizar para batidos o para galletas. Entonces, en este caso, voy a agregar mi harina en el centro. Voy a hacer un volcán y voy a agregar mi azúcar. Mi azúcar, un poco de huevo, el huevo completamente, son 100 gramos de huevo. Y lo que vamos a hacer es empezar a revolver en la parte del centro. Ok. Integrar. Nos comentan que si puedes volver a repetir las cantidades para que ellas puedan tomar nota. Ok. Son 250 gramos de harina. A ver, déjame también escribírselos para que 250 gramos de harina. 250 gramos de harina. Mantequilla, 75 gramos. Tiene que ser mantequilla, ¿verdad? De preferencia mantequilla. La mantequilla le va a dar un sabor excelente al pan. Va a saber muchísimo más rico y aparte el aroma que va a soltar al momento del horneado y al momento de comerlo sabe muchísimo mejor. Ok, ¿qué más? Ok, vamos a utilizar también azúcar, 65 gramos. 65 gramos de azúcar. ¿Cualquiera o...? Azúcar refinada de preferencia, ya que ocupamos azúcar estándar. El ocupado de la azúcar estándar luego viene un poco sucia. El grano es un poco más grande, entonces la refinada se deshace más rápidamente en mi mezcla. Ok, ¿qué más? Ok, vamos a utilizar también huevo, 100 gramos de huevo. ¿Aquí se pesa el huevo con la yema y la clara juntos? Exactamente, yema clara. De huevo, ajá. De huevo completo. También vamos a utilizar levadura fresca. ¿Cuánto? Levadura fresca, vamos a ocupar 10 gramos. Ajá. Sal, 3 gramos. 3 gramos de sal, ajá. Ok, y vamos a utilizar también este, nuestro sabor de... ¿Sabor para pan de azar? Sabor para pan de azar. Vamos a ocupar media tapita, media tapita de oro de México de vainilla igual. Y serían todos mis ingredientes por el momento. Vainilla tapa. Ya está, ya se los estoy escribiendo para que lo tengan ahí. De todos modos, de favor, compártanlo para que todos lo tengamos. Ok, aquí lo que voy a hacer es, ya que revolví toda mi azúcar con el huevo, ya en el centro voy a empezar a agregar lo que es mi sal. Sal y la mantequilla va a ser después. Ahorita solamente voy a agregar estos ingredientes, ya que si yo agregar a la levadura, este, o la mantequilla, bueno, primero la levadura. La levadura si yo la empiezo a agregar de inicio, como voy a empezar a hacer un trabajo de amasado, entonces lo que voy a provocar es que se empiece a calentar mi masa. Entonces al empezar a calentar la masa y con el azúcar que tiene, lo único que voy a provocar es que empiece el proceso de fermentación. Entonces de preferencia voy a reservar mi levadura casi al último paso, ya cuando vaya a estar mi masa, para poderla agregar. Ok. Ok. Aquí lo que voy a hacer es integrar lo más que pueda, solamente con el puro huevo. ¿Por qué? Porque ya tenemos azúcar. Acuérdenme que el azúcar también es considerado como agua, ya que cuando empieza a disolverse, se empieza a aportar humedad a nuestra masa. Entonces ahorita ustedes la pueden ver algo seca, pero al momento de empezarse a integrar totalmente, se va a empezar a humedecer mi masa. Ahora, una pregunta. ¿Esto es recomendable hacerlo de forma manual o podemos apoyarnos de la batidora? Este, lo podemos hacer con máquina igual, pero de preferencia las masas, cuando hacemos masas de pan, por lo regular en casa nosotros tenemos batidoras como tipo kitchen, entonces muchas veces el peso de la masa es demasiado que puede llegar a descomponer nuestras máquinas, entonces de preferencia es mejor hacerlas a mano o tener una máquina ya lo bastante fuerte que el motor para no descomponer nuestra máquina. Ah, ok, perfecto. Ok, aquí se dan cuenta, yo empiezo a integrar ya todos mis ingredientes y se empieza a formar ya, bueno, empieza a soltarse la humedad del azúcar, entonces aquí en este momento podemos empezar a agregar un poco de agua, que vamos a utilizar 60 gramos de agua. Nos están preguntando que si nos vas a compartir la receta por escrito cuando se termine. Claro que sí. Sí, de hecho, yo creo que si se quedan hasta el final, yo me comprometo a que todos tengan la receta por escrito, pero que se queden hasta el final, ¿no, Antonio? Sí, sí, hasta el final. Y lo más importante, que te sigan en tus redes, ¿puedes por favor decirnos tus redes sociales para que estén al tanto de todo lo que estás haciendo, si das cursos, capacitaciones, no sé? Ok, ahorita tengo mis redes en Facebook, desaparezco como Chef Antonio Sánchez, es la única que tengo por el momento, y ahí me pueden encontrar, también ahorita por el momento estamos trabajando en la Escuela de Panadería de Puratos, entonces cualquier cosa también nos pueden contactar por ese medio, por parte de Puratos o la Escuela de Panadería. Ok, les dejo en la pantalla lo que es su contacto, 552684-7673, cualquier información que quieran acerca de cursos o alguna capacitación con el Chef Antonio, él se pondrá en contacto con ustedes, también les recuerdo que todo lo que tenga que ver con productos de Mave y Quedan Chef, pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales, ya saben que para nosotros es un gusto poder resolver sus dudas, es Mave y Quedan Chef, tanto para Facebook como YouTube, y también tenemos una línea telefónica que es 5543-3503-4144 para más información. Muy bien, ¿qué estás haciendo ahorita Antonio? Ok, ahorita estoy agregando un poco de agua para empezar a formar mi punto de tela, darle liga a la masa, ya cuando yo tenga un poco de liga en mi masa, lo que voy a hacer es agregar la mantequilla, ¿por qué no agregué la mantequilla de principio? Bueno, la mantequilla, como todos sabemos, es una grasa, entonces cuando nosotros la agregamos o la combinamos con el agua, cuesta mucho trabajo que la mantequilla, bueno, que la grasa y el agua se unan, entonces ese trabajo va a impedir, o esa buena dificultad de unión, va a impedir que nuestra masa se genere ese punto de liga que yo quiero, entonces es recomendable primero formar la liga con el agua, ya que tengo ese punto de liga, ya va a ser más fácil integrar mi materia grasa. Ok, ¿vale? Está bien, Tania Hernández nos pregunta, si queremos agregarle algún ingrediente como higo, cristalizado o chocolate, ¿en qué momento es? Bueno, cuando nosotros queremos agregar ya otro tipo de ingrediente, ya sea sólido o líquido, si es líquido lo podemos agregar junto con el agua, como ahorita lo voy a hacer con mis esencias, o si va a ser sólido, ya cuando yo tenga ya mi masa terminada, ya casi con mi punto de tela, ahí es cuando yo nada más voy a integrar de forma envolvente, ya no voy a trabajar, simplemente lo único que voy a hacer es integrar mis ingredientes para ya dejar mi masa reposar, ya que si yo los agrego de principio, como empiezo a hacer mi amasado y empiezo a trabajar la masa, puedo llegar a romperlos o se empiecen a escurrir, a salir los jugos de mis frutos. Ah, ok, perfecto. ¿Se están conectando? Bueno, eso está muy bien, a pesar de que fue una transmisión muy apresurada, pero con mucho cariño para todos ustedes, yo veo que se están conectando, empiezan a mandar saludos, Mary Villaverde, Nancy Ben, nos dice, qué rico, pronto lo haré y ojalá me quede súper delicioso. Claro que te va a quedar súper delicioso. Si pones atención a la receta del día de hoy, estamos seguros que le va a quedar genial o no. Claro que sí. También Gina Garín, que si podemos repetir el número, en un momento ya va a salir otra vez en pantalla. Karina Vázquez acaba de conectar, Gina Garín, ¿venden harina para panda muerto? O esa es la que tenemos que usar. No, aquí es harina normal, ¿verdad? Sí, es una receta de scratch. De hecho, sí hay mixes para, ya nada más para llegar a agregar huevo, agua. Pero esta sí es harina. Esta sí es una receta normal para que ustedes la puedan hacer en casa, ya que a veces es difícil conseguir los mixes. Así es. Gerardo Sarko te manda saludos y mucho éxito. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Yasmin Aguirre, saludos desde Atlanta. Hola, Yasmin. Aprovechen que tenemos una transmisión en vivo, además de que traemos un experto en panadería que nos está convirtiendo todos sus tips y todos sus conocimientos. Pregunten todo lo que quieran para que ustedes en casita puedan elaborar un rico pan de muerto. ¿O no, Antonio? Es correcto. Y ahorita ya aquí es el final, voy a agregar mis esencias en el agua. Para mí es más fácil agregarlas así porque es más fácil la integración, ya que si se las agrego directo a la masa, luego llego a perder las esencias en el mismo tablero donde yo estoy trabajando. Entonces es más fácil mezclarlas con el líquido y ya después integrárselas a la masa. Ok, perfecto. Mira, Santiago Torres Delgado dice, saludos, yo soy alumno de la Escuela Panadería de México. Hola, ¿qué tal, Santi? Nancy Cervantes, saludos desde Iztapaluca. Muchas gracias a todos los que se están conectando. Es más, si ustedes siguen conectados, nos ayudan a compartir esta fabulosa receta de pan de muerto. En breve, terminando lo que es la transmisión, nada más llegamos rápido a hacer unas cosas, yo les paso la receta completa para que no pierdan detalle de todo lo que se necesita para elaborar este rico pan de muerto. ¿Cómo ves, Antonio? ¿Está bien, no? Claro que sí. Claro que sí. Es más, me cuesta mucha atención porque ahorita van a ser bastantes, bueno, van a ser tres preguntas para que ustedes se puedan ganar uno de los premios que nos va a dar Mo Baker. Ajá. Entonces, ahorita aquí en este momento, miren, ya se empieza a formar un poco de liga en mi masa, entonces le falta un poco de trabajo, ya nada más me queda poca agua. Ajá. En este momento voy a integrar lo más que pueda el agua y voy a empezar a ya incorporar mi materia grasa, ya que casi tengo el, ya nada más el restante de agua lo ocuparía para integrar mi levadura que tengo aquí. Ahora, aquí lo importante también es que solamente estás ocupando el agua que nos dijiste al principio, ¿verdad? No estás, no... O sea, ¿esa agua te debe rendir para hacer esa preparación? Exacto. O sea, no es este... Cuando nosotros elaboramos pan, muchas veces tenemos la maña de agregar más agua, agregar más harina, porque veo seca la masa, entonces tenemos ese como que esa dificultad de, híjole, ya está muy aguada mi masa, ¿no? De hecho, la panadería es una de las materias más exactas, o sea, son recetas totalmente exactas y tú no haces un proceso bien desde el principio. Me voy a quitar los guantes porque no puedo casi. Sí, es lo que te iba a decir, sí, es que a veces en la panadería sí es importante ocupar las manos, ¿verdad? Sí, 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 porque los guantes se pegan y además cuando empiezas a agarrar el punto de liga. Sí es importante nosotros agregar los ingredientes que nos indica. De hecho, como lo mencionó, yo todos mis ingredientes del vasito de agua que yo tengo, el recipiente de agua es el mismo que estoy ocupando para todo el proceso. No voy a agregar más agua ni porque yo vea mi masa más dura ni nada. Esa receta es tal cual como dice, sin ingredientes extras y mucho menos harina. O sea, aquí el peor error que pueden cometer es agregar demasiada harina. Si ustedes agregan demasiada harina porque se les empieza a pegar, esto que se empieza a pegar es porque está soltando el gluten y apenas está formando la liga, pero ya cuando tenga buen trabajo ya ni siquiera se va a pegar en la mesa. Entonces, que no se asusten, no se preocupen, es parte del proceso. Exactamente, y de hecho, en las manos se te va a empezar a pegar, la puedes seguir trabajando y va a parecer un chicle, pero va a llegar el momento en que la masa ya ni siquiera se va a pegar en tus manos. Entonces, en ese momento es cuando ya la estás trabajando, ya estás agarrando la liga, ya vas a poder formar un buen pan. Pero sí, por favor, no agreguen demasiada harina, bueno, ni harina agreguen porque lo único que van a hacer agregarle harina extra, lo único que provoca es que mi pan salga más duro al momento de hornearlo. Ok, te mandan saludos desde Perú. Otra persona, Nancy Castillo, saludos desde la escuela Cebat. Gina Garín nos pregunta que qué esencias son las que utilizaste. Una es sabor para pan, sabor azar, y la otra es el extracto de vainilla Oro México, ¿no? Oro México, es correcto. De todos modos, déjame, me voy a atravesar tantito para que puedan ver. Los voy a tomar y quiero que vean. Estas son las dos esencias que ocupó el chef para su pan. Tenemos lo que es sabor para pan de sabor azar y tenemos Oro México que es un extracto de vainilla, un producto relativamente nuevo que Mavey que creó para todos ustedes. De todos modos, cualquier información que quieran acerca de nuestros productos, mándenos un mensajito a nuestras redes sociales para que podamos mandarles el catálogo. Sí, sí, miren, de hecho aquí ya acabo de agregar la mantequilla. La mantequilla nada más lo único que voy a hacer es integrarla para ya después terminar con el resto de mi agua y agregar mi levadura restante. Ok, mientras tú terminas ese proceso, les recuerdo en nuestras redes sociales, Mavey que era el chef para Facebook y YouTube o si lo prefieren pueden llamarnos al 5543-3503-41 al 44 de lunes a sábado en un horario de 9 a 5 de la tarde. Y la página de Antonio es chef, Antonio Sánchez, donde pueden encontrarlo en Facebook. y su teléfono 5526-84-76-73. Vale, este, ya ahorita ya estamos integrando en su totalidad la materia grasa. Si se dan cuenta se hizo más, este, más aguada mi masa, pero imagínense si yo hubiera agregado la mantequilla desde el principio con el agua, con el azúcar, voy a tener un problema porque se me hubiera hecho como... y lo complicado de esta masa es que como es de pan de muerto es parecida a la de bizcocho o a la de brioche que son muy enriquecidas en mantequilla, en azúcares, entonces es más complicado trabajarlas y obtener el punto de liga si no la sabemos trabajar desde el principio. Si nosotros agarramos, hacemos mi volcán y agrego todos los ingredientes de golpe, es lo que va a pasar, se va a hacer como si fuera un atole y va a ser bien complicado que puedan integrarse y empiece a formar lo que es mi liga en la masa. Entonces es demasiado complicado. También otro de los tips muy importantes es que cuando nosotros mezclemos, podemos agregar nuestra levadura de principio en masas que sean un poco más fáciles de trabajar, pero es importante que cuando yo agregue la levadura en el centro, no esté en contacto con la sal. Es importante que no tenga un contacto directo con la sal porque lo que va a hacer la sal es matar la levadura y ya no va a actuar de la misma manera. De hecho, está matando la levadura. Entonces lo importante es separar la sal de mi levadura. Siempre a un costado, nunca unida. Ok. Pues tomen nota de todo esto que nos está enseñando Antonio para que ustedes en casita tengan un riquísimo, hermoso, ahora sí, todo esponjocito pan de muertos, ¿no? Sí. Pues siguen muestras de afecto para ti, Pati Félix, hola Chet, muchos saludos, mucho éxito. Muchas gracias. Maribel Guerrero, eres grande, saludos y mucho éxito. Muchas gracias a todos. Nancy Ben, muchas gracias por explicarnos tan detalladamente. Sí, sí, miren, de hecho, si se dan cuenta aquí en la masa, al principio yo tenía un batidillo cuando agregué la mantequilla y ahorita lo único que está pasando es que ya hasta de mi mano se está despegando y de la mesa también se despega por sí sola. Es lo que les digo, muchas veces nosotros nos espantamos porque ya se nos empezó a pegar la masa y lo que hacemos es aventar harina. Entonces, eso es lo peor que podemos hacer. Siempre hay que seguir la receta al pie de la letra y hacer un buen amasado, agregar los ingredientes adecuadamente para obtener un buen resultado. Y también yo creo que aquí lo más importante es conocer la masa y tenerle paciencia, ¿no? Porque si estamos desesperados o nos asustamos porque ya está sucediendo algo, o sea, ya, ya valió. Sí, exacto. Luego también muchas veces la gente lo que hace es que ya me cansé, ya me desesperé y luego pasa otra persona, ¿no? Y dice, yo te ayudo. O sea, por una parte está bien, ¿no? Pero es recomendable que la persona que empieza a amasar es la persona que termine el amasado, ya que nosotros tenemos una temperatura diferente en nuestras manos. Unos tienen manos más calientes, unos manos más frías. Entonces, si yo cambio de temperaturas a cada rato, la masa lo único que va a hacer es darle choques de temperatura. Ok, ya están saliendo preguntas interesantes, ¿está Antonio? Nos pregunta Yasmín, si es levadura seca, ¿cuánta cantidad necesitamos? Ok, para este pan, bueno, para todos los panes en general, cuando nosotros ocupamos levadura seca, viene un poco más potente, entonces la levadura seca hay que ocuparla a la mitad de lo que ocupamos normalmente con levadura fresca. O sea, si yo ocupe aquí 10, voy a ocupar 5 de levadura seca. Ah, ok. Ahora, si yo me paso de levadura, ¿qué llega a suceder? Si tú me pasas de levadura, lo que llega a pasar en el momento de hornear es que, bueno, tus panes, aquí de momento, aquí me va a empezar a ganar la masa, va a empezar a crecer muy rápido y me va a acelerar el proceso como tal en el formado. Cuando yo lo meta a fermentar, tengo que esperar a que esa levadura crezca totalmente, o sea, bueno, que libere el dióxido de carbono y el alcohol etílico, porque si no lo hago, yo puedo formar mis panes y digo, ya está listo mi fermentado, pero ¿qué va a pasar? Lo único que va a pasar en el horno es que el exceso de levadura me va a reventar el pan. Entonces, va a ser un greñado que es como el que le pasa al bolillo. Cuando nosotros lo cortamos por en medio, se abre porque tiene demasiada fuerza. Entonces, eso es lo que le va a pasar a mi masa si yo excedo la cantidad de levadura. Ok. También, Irisa Cervantes nos dice que si podemos sustituir el agua por leche. Claro que sí, el agua por leche también sería todavía muchísimo mejor porque nos va a aportar un mayor sabor y nos va a dar mayor aroma también al momento de hornear. Entonces, sería mejor agregarle leche entera para mi producto en vez de agua. Ok. Sí, Bia Serrano, nos acaba de conectar y te manda saludos desde Guadalajara y nos pone la panadería no es tan sencilla como degustar este delicioso pan de muerto. Es mucho más trabajo y además se requiere de ese conocimiento que nos aportas. Gracias por enseñar y correctamente. Gracias a ti, muchas gracias por tus palabras. Y por eso mismo ayúdenos a compartir para que todos en casita podamos hacer algo rico, algo bien hecho y además que realmente no es tan complejo sino simplemente es poner atención, dedicarle un poquito de tiempo de corazón para que salga rico, ¿no? Exacto, tienes que amar lo que estás haciendo, si no lo amas de verdad no te va a salir nada por más que quieras. Así es que entonces ayúdenos a compartir a todos los que nos están viendo por favor compartan, compartan, ayuden que este programa que se hizo con mucho cariño para todos ustedes llegue a muchas casitas a todos los seguidores que tenemos en Mavaker y en Dulce Bocado. Ok, aquí acabo de agregar la levadura, hice un pequeño hueco en mi masa, agregué la levadura en el centro y después agregué un poco de agua, aquí todavía tengo un tantito agua y lo que hago cada vez que yo agrego un ingrediente es envolverlo, simplemente envolver hasta que se integre en su totalidad, ya que ya integrado lo único que yo voy a hacer es empezar ya a amasar. Ahí ya agregaste la levadura, ¿verdad? Aquí ya agregué la levadura completa. Y me preguntan también que qué levadura recomiendas y cuál es la cantidad que estás ocupando de agua para esto. De agua estoy ocupando 60 gramos para 250 de harina y la levadura fresca que puedo ocupar, la que yo utilizo frecuentemente es florida, entonces es la que me ha salido muy buena y la verdad la puedo dejar un mes en refrigeración bien tapada, embolsada y todo y me dura el mes completamente. Obviamente, si yo la dejo destapada, se empieza a secar, se empieza a quemar con el frío, entonces lo recomendable es tenerla en un topper con una bolsa para que me dure bastante tiempo. Recuerden que a todos los que nos están viendo, si ustedes quieren la receta por escrito o del pan que está haciendo Antonio, deben ayudar a compartirnos esta transmisión para que puedan tener la receta por escrito y además que se queden con nosotros, ¿no Antonio? Ah, claro, claro, por eso vamos a dar la receta al final, si no enviamos receta. y que compartan para que puedan tener la receta por escrito. ¿Tú qué dices, Gaby? Que te veo que estás muy callada de allá al fondo. Que compartan, ¿no? Sí, claro. Muy bien, nos están diciendo por ahí que sí es cierto, a ver, tú dime, si yo le canto a la harina, ¿funciona? ¿se activa? ¿Algo pasa en la elaboración de ese pan? Pues la verdad no creo, pero pues ahí se va a ver el amor que tú le tienes a tu panadería, entonces es buena. Es la forma de demostrarle el amor a lo que haces, ¿no? Claro, o sea, vas a demostrar tu cariño que tienes por lo que te apasiona de la panadería, o sea, yo no lo veo mal, pero sí no creo que te ayude demasiado en la masa. Pues tú dices si le cantamos ahorita la harina, o qué. ¿Cómo qué canción le podríamos cantar a la harina? No sé, tú dime, dime, a mí me dijeron. No sé. Antonio, Antonio le canta su pan, entonces, entonces vamos a ver si es cierto, para ver, vamos a comprobar ese mito. Yo creo que no, porque sí me quedan mis panes sin cantarles, entonces. Y aparte canto feo, yo creo que en vez de crecer mi pan se va a morir porque voy a cantar feo. Pero queremos que te quede muchísimo mejor ese pan, así que cántale. No, no, no. Usted, o que le cante a Gaby. Yo creo que ella la cantaría mejor todavía. No, tiene voz. O ustedes que nos están viendo en casita, ¿qué opinan? Comprobamos ese mito y que le cante Antonio al pan, a la masa más bien, para ver si es cierto o qué hacemos, ¿qué hacemos ahí? Yo creo que mejor la persona que dijo que ella nos mande un audio de cómo le canta a sus masas, ¿no? Ok, aquí lo que estamos haciendo es que ya que integré la levadura, se volvió a aflojar la masa, entonces, por eso es importante agregar los ingredientes poco a poco, porque siempre se va a empezar a aflojar la masa y hasta que no se empiece a despegar, o sea, como en este momento está pegando, yo no puedo agregar todavía el resto del agua, porque si le agrego lo único que va a pasar es que voy a hacer más batidillo en vez de obtener mi punto de liga o darle estabilidad a mi masa, entonces, tengo que ser paciente más con las masas que son de este estilo que llevan demasiados ingredientes y más mantequilla y azúcar que es enriquecida en dulzor este tipo de pan. Ok, mira, siguen preguntando que si es mejor amasar a mano o con máquina y además, ¿qué crees? Ya el público está aclamando que se cante aquí, así que síguenos diciendo, siguen dejando sus comentarios si quieren que le cantemos a la masa para que salgan unos panes de muertos deliciosos. En lo que yo voy amasando ustedes pueden ir cantando para que... Entonces, me responden la pregunta de si es mejor amasar a mano o a máquina. Bueno, obviamente, el amasado, siempre las máquinas nos van a facilitar el trabajo, entonces, es más rápido amasar en máquina, pero también tiene su chiste porque tienes que saber agregar los ingredientes, saber... Tiene dos velocidades la máquina, entonces es... A primera velocidad se integra, a segunda velocidad es cuando se empieza el proceso de amasado y cuando agregas un ingrediente bajas a primera velocidad porque solamente vas a integrar y luego le vuelves a subir a segunda para que empiece a hacer el proceso. Entonces, es complicado saber manejar las máquinas, pero, obviamente, es muchísimo más fácil, pero ya este tipo de máquinas son para 20 kilos, 25 kilos. Ok, nos están preguntando, Gina, que esto que estás preparando de masa ahorita, ¿para cuántos panes aproximadamente nos alcanza? Ok, vamos a hacer panes de 100 gramos, vamos a hacer nuestro boleado de 80 y nuestra canilla que son los huesitos van a ser 20 gramos, una canilla de 10 y otra canilla de 10. Aquí lo, bueno, uno de los tips muy importantes, ustedes se dan cuenta que cuando van a un centro comercial los panes chicos solamente tienen los dos huesitos, no tienen el cráneo, el cráneo, es un poco más complicado ponerle esta masa en el centro a un pan pequeño porque se puede voltear o se puede ladear, de hecho, los únicos panes que van a encontrar con cráneo son los de los panes de a kilo o de medio kilo, que son ya más grandes, por lo mismo, porque si yo le quiero poner el cráneo, aparte de que está muy reducido el pan a un pan chiquito, se va a ver un poco raro, entonces es más estético ponerle solamente dos cráneo. más o menos, esto es el tamaño del pan que ustedes van a hacer en casa, que serían dos de estos con esta preparación. ¿Cómo? Con esta preparación que estás haciendo ¿saldría uno de estos o dos de estos? No, con esta preparación, con esta masa me van a salir cinco panes. Cinco de este tamaño. Cinco de este tamaño. con esta preparación serían cinco. Recuerden, de todos modos, que si ustedes quieren la receta completa de cómo se está haciendo esto, para que no vean desde el principio cuando termine el programa, si llegamos a más a más de cien compartidos a este programa especial de dulce bocado, les damos la receta por escrito y la hacemos pública para que todos la tengan. Y además, ya me dijeron por ahí que si llegamos a los ciento veinte, ciento treinta, tú vas a cantar. Ah, caray. ¿Qué dicen? De hecho, ya tu público te está aclamando, ¿eh? Sí, vamos a cantar. Ya están poniendo ahí qué canción quiere que cantes, así que, ¿ustedes qué dicen en casa? Cantamos todos juntos, todos juntos cantamos. No, no, yo nada más soy la conductora, yo no... Yo vine a hacer pan, no vine a la voz méxico. Yo vine a probar el pan y a presentarte, pero aquí me dijeron que vas a cantar, así que vamos bien, me están diciendo que estamos llegando a ciento veinticuatro. Ah, caray, tan rápido, Diego. Para que veas cuánto te quieren. Entonces, sigan compartiendo para que todos tengamos esta receta y lo más padre de todo esto, que nos compartan, que sí la hicieran y que les quedaran sus pancitos bien ricos, ¿no? Claro que sí, yo creo que sí va a cantar, pero si nos mandan sus fotos de sus panes, de cómo les quedó el resultado final allá en casita. Así es. Parece, es un buen cambio. Así. Mira, ya está diciendo guapetón, eh, mira nada más, eh. Qué hermoso que nada más se está riendo. Dice, ¿de verdad quieren que cantes? Sí, queremos que cantes. Mariana Sánchez canta muy hermoso. Ah, caray. Gloria Navarrete te manda aplausos. Entonces, les recuerdo que si quieren la receta completa, ayúdenos a que este programa o esta transmisión especial de pan de muerto llegue a muchas casas mexicanas y que puedan hacerlo ellos también. Porque como nos dijo este Antonio, esto se puede hacer en cualquier casita. Sí. No, no. Claro, claro, se puede hacer en cualquier lugar. De hecho, nada más es recomendable precalentar bien su horno. Oye, este chat se está poniendo caliente, eh. ¿Por qué? María Sánchez papazote. Abril Sánchez ni canta pero está bien guapote. ¿Qué pasó ahí, eh? Me encanta pero está bien guapote. Mira nada más, yo creo que terminando también les voy a mandar una foto tuya para que todos la tengan en casita. Claro. No, no, bueno, ya. Ya para la otra mejor vengo vestido de mariachi para cantar. Ay. Vale. Miren, aquí lo que yo tengo ya que agregué todos mis ingredientes voy a agarrar un poquito de aceite. Ajá. Lo voy a colocar en mi mesa y el aceite me ayuda a que no se me pegue como es una masa este muy este pegajosa el aceite permite que no se me pegue en este en la superficie. Ajá. Aquí en este momento cuando yo empiezo a estirar mi masa empieza a formar lo que es el punto. A ver, a ver, espera, espera, espera. Enséñame eso ahí para que todos veamos que ese es el punto más importante en nuestra masa. Y se llama ¿cómo? Ellos nos van a contestar ¿cómo se llama? No, tú, 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 dime. Ok. Es punto de tela en nuestras masas punto de pantaleta cuando se empieza a transparentar a través de la masa. Ok. En este momento yo ya tengo la liga formada ya está mi pan totalmente mi masa totalmente amasada, elaborada. Lo único que voy a hacer es dejarla reposar, la extiendo lo más que pueda y punto con tantito aceite en la parte superior. Si se dan cuenta no utilizo ya nada de harina. Ok. Ahorita ya no vamos a utilizar nada de harina porque si no yo empezaría a secar toda mi masa. Entonces vamos a limpiar aquí un poquito y lo que vamos a hacer es empezar a cortar tantos. Ok. Déjenme limpiar las manos un ratito. Y también nos están preguntando que por qué llega a quedar el pan duro. Bueno, o sea, qué sucede que su pan no queda suavecito. Gaby, ¿nos puedes ayudar con eso? ¿No? ¡Ay! No me dejen aquí. Sí, pues se siguen conectando y mientras estamos preparando nuestra área de trabajo voy a lanzar lo que es la primera pregunta y además está súper sencillo porque lo acaba de explicar este Antonio y si no pusieron atención es por culpa del que está distrayendo a todas nuestras seguidoras. Entonces la primera pregunta es ¿cuál es el punto de tela de la masa? Lo acabo de explicar y está súper sencillo. ¿No? Claro, súper fácil. De hecho, acaba de pasar tres minutos. Así es. Entonces, dinos por qué llega a quedar el pan duro o... Sí, yo creo que es duro, ¿no? Ok, cuando nosotros horneamos muchas de las de las cosas que llegan a pasar cuando nos llega a quedar el pan duro es una es porque no pusimos la levadura indicada o no dejamos o sí la pusimos pero no dejamos fermentar lo que necesitaba nuestro pan. Recuerden que si yo no dejo que empiece a crecer, hacer el proceso de fermentación cuando la levadura empieza a comer el azúcar, si yo no dejo que ese proceso pase obviamente no sale el dióxido de carbono, no genera el alcohol etílico, entonces mi pan queda totalmente de tamaño pequeño, no infló y al momento de meterlo a hornear solamente va a dar un golpe pequeño y va a quedar la miga muy conjunta, muy pesado el pan, entonces eso significa que mi pan no fermentó como debía hacerlo. Por eso es que siempre recalcamos que cuando estamos haciendo pan o en este caso este tipo de panadería, sí tener el tiempo adecuado para que las cosas queden bien, no hay prisa al fin y al cabo, el proceso tiene que darle su tiempo para que nos quede bien el pan, ¿no? Exactamente, de hecho aquí nosotros hacemos un proceso, cuando yo acabo de amasar, yo esta masa ya la había adelantado un poco porque necesita media hora de reposo para poderla empezar a trabajar, tiene que tener su media hora para que se relaje ya que nosotros cuando empezamos a trabajar la masa ejercimos demasiada fuerza, entonces la masa queda dura, hay que darle un reposo que se relaje un poquito y ya después podemos empezar a separar nuestros tantos para elaborar nuestro pan. Entonces esta masa ya está reposada, ya está reposada, podemos rápido mostrar la que no está todavía reposada para que se... De hecho todavía la sigue trabajando un poco porque todavía le falta. Ah, ok, pero sí, o sea, sí se nota la diferencia, ¿no? Sí. Podemos explicar eso. De hecho aquí todavía la masa todavía le falta un poco de trabajo, ya empieza a generar la liga, pero si se dan cuenta se empieza a hacer como estriosa, se rompe, entonces aquí aunque se empieza a ver medio transparente esto todavía le falta porque se truena muy rápido y la de acá no. Aquí ya está lista. La de acá ya está, ya hasta se estira más fácil y se ve la diferencia. Entonces esto es lo que acaba de hacer hace rato. Esta ya está con el proceso de fermento. De reposo. De reposo, ok. O sea, se termina, agarra liga y se reposa para que se relaje. De hecho la masa está suavecita y esta de acá bueno todavía le falta pero está un poco más pesada, está más dura. Ok, entonces ¿allí en casita pusieron atención a eso? Muy bien, entonces así continuamos. Ok, entonces aquí lo que vamos a hacer es dividir nuestros tantos. Aquí es una menor cantidad para tenerla lista y lo que voy a hacer es aquí poner mucha atención. Voy a separar 80 gramos. Bueno, primero lo que voy a hacer es pesar mi total, el total de mi masa. Ok, tenemos 251. Entonces quiere decir que me van a salir dos panes. de 100 gramos. Lo que vamos a hacer primero es separar un tanto de 80. Vamos a pesar este 80 gramos para mi pan. Vamos a pesar otro de 80 gramos. 80. Y aquí vamos a separar 40 gramos porque necesitamos dos canillas aquí de 10 gramos y dos canillas acá de 10 gramos. Entonces aquí voy a separar 40 gramos exactos pero aquí hay algo importante al momento de elaborar mi pan de muerto. cuando yo tengo aquí mis 40 gramos a estos 40 gramos yo le voy a agregar el 10% de harina. O sea, le voy a agregar un extra a esta parte. ¿Por qué? Porque van a ser las canillas, van a ser los huesitos. Entonces yo requiero que esta masa de arriba no se junte en su totalidad al momento de fermentar ni en el momento de hornear. Entonces estos 10 gramos me van a ayudar a hacer un poco más dura esta masa y que no pierda su forma ni su estabilidad al momento de hacer un proceso de fermentado y de horneado. Eso va a ser para los huesitos, ¿verdad? Eso va a ser para los huesitos. Entonces solo a los huesitos a la porción que le corresponde a los huesitos se le va a agregar un poquito más de harina. Exactamente el 10% de lo que pesa. O sea, yo aquí tengo 40 nada más le voy a agregar 4 gramos. 4 gramos. Si yo tuviera 100 le voy a agregar 10 gramos. Entonces va a depender mucho del peso. Esto yo siempre lo hago exacto o procuro hacerlo exacto porque es lo que me va a ayudar a que mi pan me salga perfectamente de los huesitos. Por eso es que quedan duritos. De hecho salen un poquito más duros y mucha de la gente cuando elabora pan de muerto en casa pues no sabemos esto, ¿no? Anteriormente agarras y dices no, pues sabes que con la misma masa nada más separo y hago los huesitos y luego salen nuestros panes ya todos aplastados y como chorreados donde se combinó la masa de los huesitos con la masa de abajo. Entonces es importante agregar un poquito de harina para tener esta estabilidad en mis huesitos. Nos están preguntando Antonio que si aquí estás ya fermentando no, aquí la harina la masa está todavía en reposo. Exactamente hay dos procesos uno es fermentar y el otro es reposar cuando yo termino de amasar reposo la masa media hora ahorita ya está reposada ya se relajó ya está suavecita ya todo el proceso de fermentar es cuando ya tengo mi pieza formada y se va a un lugar caliente para empezar el proceso de fermentación pero hasta que yo no termine mis figuras no empiezo a fermentar procesos anteriores son reposos nada más este es un reposo o pre fermentos y se le pone el 10% de harina a la cantidad que se va a ocupar para los huesitos exactamente ok de hecho yo es muy fácil sacarlo cuando yo hago el total de mi masa por ejemplo yo tengo mi receta tengo 250 gramos de harina 60 gramos de azúcar todos los ingredientes que yo agregué agua, esencias todo yo hago mi suma sumo todos mis ingredientes me va a dar no sé un total de 800 gramos si me da un total de 800 gramos cerrados solamente divido esos 800 si voy a hacer panes de 100 gramos entre 100 800 entre 100 me va a dar el total de piezas que yo tengo que separar entonces ya aquí nada voy a separar 8 piezas de 80 gramos y 8 tantos de 20 para hacer más fácil mi proceso ya nada más hago una división y ya no tengo mermas en absoluto no le calculo exacto y además aquí volvemos a lo mismo si usted sigue la receta al pie de la letra en cuanto a cantidades exactas y los procedimientos y tiempos necesarios para hacer tu masa o sea el pan te va a quedar bien exactamente y además si ustedes están viendo este Antonio no le está poniendo algo extra todo va con respecto a la receta aquí obviamente él ya tenía preparada una mesa una masa en reposo precisamente para poder agilizar un poco los procedimientos en cámara pero todo al final o sea llevó su tiempo aquí lo único que tengo dudas es en qué momento le cantas a la masa ¿no? yo pensé que ibas a haber olvidado eso no de hecho siguen diciendo que qué pasó que aquí le vas a cantar te digo ya casi casi te voy a hacer tu club de fans no es que si canto capaz se van todos no si hubiera estado lo que dicen aquí no es porque estamos en horario familiar exacto ok lo que voy a hacer aquí ya que tengo mi masa primero voy a en lo que se relaja un poco esta que trabajé de las canillas o huesitos lo único que voy a hacer es mi masa agarrar los cachitos que pesé extra porque no calculé bien lo único que voy a hacer es colocarlos en la parte de abajo y envolverlos ¿vale? para ya nada más empezar y con mi mano yo empiezo un proceso de boleado para mí es más fácil meter este dedo en la parte de abajo y con el otro acá hacer como una pequeña este cuevita donde yo empiezo nada más a deslizar hacia un solo sentido para que toda la masa se vaya jalando hacia la parte inferior lo voy a hacer un poco más despacio para que alcancen a ver ok y aquí tenemos ahora aquí te pones algo en las manos en las manos para que no se pegue o como la masa ya está previamente bien reposada exactamente ya no se pega o algo así ya está reposada ya está suavecita ya no es necesario este poner marina ni nada de hecho tenía un poco de aceite en la mesa el único que tiene y con eso me resbala perfectamente y no se me pega en las manos ahora algo con respecto a la mesa aquí estamos trabajando en una mesa pues ya de trabajo más especializada pero que nos recomiendas o que nos recomiendas a todos los que estamos en casa que característica debe de tener nuestra mesa para que podamos trabajar correctamente este miren pueden trabajar en mármol en madera hasta en un azulejo en donde nada más que no sea vidrio porque muchas veces el vidrio se calienta demasiado rápido tiene que ser una superficie en donde no se caliente tan rápido mi material de trabajo el vidrio se llega a calentar muy rápido entonces empieza a aguadarme la masa y se empieza a pegar entonces es recomendable madera mesa de mármol el mármol es frío granito o este hasta un azulejo ok Pili Santo nos dice yo hice pan de muerto no sé si está bien al hornear porque se infla mucho y se hacen grietas se hacen grietas seguramente se infla mucho y se hacen grietas seguramente se truena y eso es falta de fermentado y también a lo mejor un poco de líquido en la receta hay que agregar un poco más de líquido se dan cuenta la receta del pan de muerto es muy suavecita es una masa muy muy elástica muy esponjocita y se le ve no es como una masa este tan tan dura como la de un bolillo o hasta es más todavía más suave que la de un bizcocho para hacer una concha entonces es demasiado suave ustedes se van a dar cuenta si su receta está muy dura del principio necesita otro huevo o más líquido pero volvemos a lo mismo tienen que llevar la receta al pie de la letra y si quieren la receta tal cual está haciendo este Antonio recuerden compartir este esta transmisión en vivo especial de pan de muerto para que podamos hacer pública la para que podamos hacer pública lo que es nuestra la receta de pan de muerto y ustedes en casita pueden hacerla y les quede delicioso esponjoso riquísimo este pan y además si llegamos a ciento cuántos había dicho ciento veinte ciento treinta visualizaciones doscientos este va a cantar al final entonces hagamos que esos números sigan creciendo para que tengamos un excelente cierre de semana un excelente cierre de programa y pues a darle ¿no? claro entonces ahorita ya esto lo vas a dejar fermentar ya voy a preparar mi charola para empezar a fermentar de hecho yo ya acabo de bolear esto pero ya que está boleado no las puede estar manipulando entonces quise rápido acomodar esta en mi charola para este poderlas colocar aquí ahora ¿cuánto es el tiempo de fermentación para esta masa que tú estás preparando? híjole el tiempo de fermentación para esta masa en fermentadora en una fermentadora ya profesional se va a tardar entre hora y media a dos horas en fermentar a una temperatura de treinta y ocho grados y muy poco humedad cuarenta humedad ese es el vapor que genera de hecho como es una masa muy enriquecida en mantequilla en azúcares y todo no necesito tanta humedad porque si le ponemos demasiada humedad el vapor lo único que va a hacer es que mi pan se haga como aplastado como que se haga hacia los lados entonces exceso de humedad me lo va a expandir entonces nada más de preferencia casi puro calor muy poquita humedad para que crezca parejito y bonito ¿y si no tengo fermentadora? ya no tengo fermentadora lo que yo hice es este podemos agarrar nuestro horno nada más ponerle lo más bajo que se pueda y este colocar una charola este con muy poquitita agua en la parte de abajo y ya después meter mis panes y si siento que está muy caliente abro las puertas o apago el horno y solamente lo dejo un rato lo vuelvo a prender ¿si se llega a meter al horno para generar ese primer paso de fermentación? podría transformar el horno como una tipo fermentadora no es lo más recomendable porque el horno siempre maneja temperaturas demasiado altas entonces de preferencia es hacerlo en un lugar donde haga mucho calor si se puede cubrir con un plástico o algo ayudaría bastante pero si de verdad creemos que nuestro horno puede tener una temperatura baja y lo podemos hacer sin ningún problema ya digo al final estamos en casita si nos va a comer las ansias de comernos ese pan de muerto pero pues yo creo que si podemos darle el tiempo necesario para que fermente de forma natural ¿no? exacto si más que nada es paciencia y de hecho es lo que les digo si a ustedes no le dejan fermentar el tiempo indicado lo único que va a pasar es que van a tener un pan demasiado malo así hayan hecho un proceso espectacular desde el principio van a tener un resultado bastante malo si no dejan fermentar entonces no va a haber un buen resultado aquí les voy a explicar miren yo tenía bolitas de 20 gramos para mí es más fácil cortar de 20 gramos y ya nada más cortarla a la mitad y sacar la canilla de un pan las dos canillas de un pan pero aquí es complicado miren se dan cuenta como es una de las masas muy suavecitas aquí lo que se hace para hacer el proceso mejor miren si yo agarro la masa y así como la tengo blandita muchas veces nada más la extiendo y empiezo a hacer mis huesitos como no le di fuerza a la masa se estiran se estiran demasiado y no me permite tener una estructura indicada a diferencia de que si yo agarro miren se lo voy a dejar aquí como no queda tan exacto de hecho se aplasta entonces lo que yo debo de hacer es agarrar mi masa trabajarla un poco es decir darle un poco de fuerza en pequeños círculos dar un poco de fuerza yo la siento un poco más dura y ya nada más estiro hago mi mi churrito un popotito lo más parejo que yo pueda y en la mitad hay mucha gente que lo hace con tres dedos y sale el huesito a mí se me hace más fácil primero del centro dividir bien mi masa hacer un hueco y ya de los otros dos lados dividir mi masa también y hacer el resto y ya nada más remarco el del centro entonces aquí lo que yo estoy dando al momento de haber boleado yo mi masa si se dan cuenta tengo más estructura y tengo un huesito mejor formado ya tengo más estabilidad en mi huesito y este está todo aguango y todo aguado de hecho hasta se se cuelga entonces este va a tener más resistencia y no se va a colgar demasiado ¿ven? entonces es importante saber este este tip es bueno porque le damos un poco de fuerza al huesito y no estamos batallando con que ya se me rompió y todo porque si yo lo trabajo sin darle fuerza estas uniones pueden quedar muy delgadas y al momento del fermentado se van a reventar entonces mi pan va a quedar floreado y ya no se va a ver estético yo lo que busco de un pan de muerto que muchas veces lo hago para la panadería y ya están todos reventados todos chuecos todos tirados pues yo lo que quiero es que salga bonito entonces este es un buen tip darle fuerza a la masa antes de aplicar yo mi trabajo de huesito ok Erick Alfaro nos pregunta que que pasa si te pasas de fermentado que pasa si me paso de fermentado ah ok puede tener la masa un sabor muy agrio y los panes se pueden llegar a ponchar entonces al momento de yo sacarlos pueden inflar bien bonito o de hecho hasta más que lo normal pero al momento de que yo los saque puede que se colapsen y que se hagan así todos aplastados porque tuvimos un exceso de fermentación de hecho ahorita les voy a enseñar como para mi es fácil detectar que un pan ya está en su punto ahorita les voy a dar unos tips con unos panes que ya tengo listos y aquí te dejo un mensajito que te dejaron cuento por el pan bizcocho ¿cómo es? no muy bien síganse conectando sigan haciendo preguntas de este proceso tan interesante y además elaborar pan de muerto es lo más delicioso de la temporada y del año yo espero esta temporada con ansias porque yo sí me declaro fan del pan de muerto y ustedes en casita ¿qué opinan? si son fan del pan de muerto ¿cómo les gusta compartirlo? acompañarlo más bien si les gusta relleno cubierto de azúcar de aconjolí ya hay tantas variedades del pan de muerto que ya no sabe uno ni cuál escoger ni cuál escoger exacto de hecho miren aquí en el momento de que ya estoy viendo mi proceso no importa si me llega si llega a regresar la masa y todo eso acuérdense que le dimos fuerza entonces aquí lo que vamos a hacer es dejarlas un rato se dejan reposar hago toda mi producción de huesitos y ya cuando termine este ya va a estar más relajado entonces ya nada más aquí le doy como que el toque final muy ligero para ya nada más alisarlo y que quede más bonito y ya queda más bonito el huesito ya nada más le doy un trabajo ya que se relajó un poco es todo un proceso y un arte hacer esto realmente si de hecho miren aquí se ven unas pequeñas vetas entonces cuando yo ya lo empiezo a trabajar y lo empiezo a moldear por última vez este proceso este último proceso me va a permitir que esas pequeñas vetitas se alicen y ya quede mi huesito ya diferente así mira ya empiezan a darnos comentarios elisabeth es el pan es delicioso tradicional sin nada y con un rico chocolatito exacto se puede acompañar con chocolate con café con lo que gusten de hecho hasta rellenos así es así es y también lo más padre es que nos vas a enseñar a hacer algunos rellenos aquí ¿verdad? claro ahorita ya tengo unos panes listos vamos a hacer unos rellenos para acompañar nuestros panes unas decoraciones sencillas ajá pero primero vamos a terminar esto miren aquí lo que yo voy a hacer por lo regular cuando tengo bastantes panes que aquí en esta chalola en la grande de 100 gramos solamente pongo 8 panes porque llegan a crecer bastante y se pegan entonces como yo los pongo en hilera muchas veces lo que hacemos es poner el huesito en hilera pero si yo pongo un huesito en este y otro en este al momento de que crecen chocan entonces pueden pegarse nuestros panes lo que yo recomiendo es siempre ponerlos en cruz ajá jalo del centro coloco aquí a la mitad de mi bolita y las dos últimas bolitas las coloco hasta la parte de abajo sin que toque la charola lo mismo con el otro huesito estiro un poco y coloco es importante darle desde aquí la estética porque si yo los coloco nada más al aventón el huesito se puede ir de lado se puede ir para acá se puede florear ya cuando lo acomode lo único que hago es presionar aquí en el centro yo los presiono porque el pan de muerto muchas veces si no presionamos un poco crece en bolita en vez de crecer en crecer así como hacia los lados un poquito alto sino crece como si fuera una bola completa entonces es importante presionar y para que las canillas se unan en este centro y me sirva de estabilidad para el pan y no se reviente ok Pili Santos nos dice recomienda que cuando uno ya tenga el pan en la charola dejarlo reposar más tiempo o ponerlo en el horno sin dejar reposar no de hecho cuando hacemos obviamente van a hacer unos 10 panes 20 panes en casa lo que hay que hacer es primero poner mi charola acabo de decorar todos mis panes desde aquí la masa ya está reposando la masa de abajo está reposando en su totalidad solamente lo único que hice fue colocar huesitos pero es importante dejarla reposar o sea ahí todavía le falta el proceso de reposado ahora sí este podríamos dejarlo reposar un poco ya acabando yo todas mis charolas que tenga que hacer ahora sí ya podemos meter a fermentar o colocar en un lugar caliente o si tengo este un horno que le caben nada más dos charolas hice cuatro hago dos primero las dejo reposar este las meto a fermentar y las otras dos las empiezo a trabajar y en lo que fermentan esas estoy trabajando las otras para que no se junten ya que si se llegan a juntar pues voy a tener panes sobre fermentados entonces aquí ya quedaron nuestros dos panes todo en el centro los huesitos ojo aquí aquí todavía no está fermentando sigue siendo una masa en reposo exactamente sigue siendo una masa en reposo ahorita en este momento vamos a meter a fermentar y vamos a ver el cambio ahorita voy a traer la otra charola para que vean la diferencia voy a quitar estos de aquí si quieres eso pásenelo ya la vas a ocupar este no ya te paso estos y voy para la charola a mi ok entonces recuerda que para que tengan un sabor delicioso en su pan vamos a utilizar lo que es nuestro extracto de vainilla oro de México y nuestra esencia para pan de azar se las recomiendo ampliamente para que tengan un sabor delicioso en sus panes ok aquí vemos la diferencia ya de un pan fermentado ajá aquí este la fermentada aquí no teníamos humedad solamente era puro calor entonces si es importante poner un poco de agüita para que no se reseque tanto el pan que también permita un poco de hecho aquí se alcanza a ver la manteca la manteca que se está derritiendo pero la humedad en muy poquita cantidad me permite mantener hidratada la parte de arriba y que no se seque hacer una masa dulce como tiene tantos ingredientes como mantequilla y azúcar no se seca en su totalidad pero si se alcanza a resecar un poco entonces es importante meter una charolita con agua con muy poca cantidad para que no se me reseque el pan pero la diferencia del tamaño es impresionante aquí ya está fermentado aquí está reposado exactamente aquí ya está fermentado y aquí solamente está reposado entonces tenemos que esperar a que llegue a este punto ajá y que cuando yo llegue a tocar el pan a ver si alcanza a ver aquí yo toco y regresa un poco ahí está cuando toco regresa un poco el pan entonces otra vez otra vez aquí miren voy a tocar el pan ajá y empieza a regresar poco a poco si se queda si se queda totalmente sumido ajá significa que ya se pasó de fermentado ya no sigue si regresa demasiado rápido es que todavía le falta fermentado ¿no? entonces hay que checar todo este todos estos tips para poder hacer este poder más o menos detectar cuando ya puedo meter un pan a hornear ¿vale? ajá así y paciencia tener mucha paciencia entonces ¿este te lo dejo aquí? este no vamos a cambiarlos por los panes que ok y mientras ¿qué les parece? si lanzo lo que es nuestra segunda pregunta para que se puedan ganar el fabuloso premio del día de hoy que es un brillo para pan como el que tenemos aquí lo que es nuestro extracto de vainilla oro méxico que es un delicioso sabor ¿dónde? 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 para que lo vean ahí está se van a ganar uno de estos que es un brillo para pan se van a llevar también un extracto de vainilla natural que son de las nuevas de las nuevas este extractos de vainilla de de momis baker esta es deliciosa tiene un aroma riquísimo y por último se van a llevar dos de estas dos esencias una de azar y la otra de sorpresa para que ustedes en casita puedan hacer su pan de muerto y lo mejor de todo que lo puedan compartir en familia aquí ya estoy viendo que ya están horneados aquí tenemos dos panes ya horneados miren el proceso de fermentación es demasiado largo entonces traté de hacer los procesos un poquito adelantados para que este pudieran verlos más fácil y no nos tardamos tanto en la transmisión entonces aquí se dan cuenta al momento de que crece mi pan y todo la canilla ya no se integra con la masa de abajo por la cantidad extra que tiene la harina y queda como crujiente ¿no? exactamente queda un poquito más dura y el pan de acá abajo es un poquito más suave y la canilla es más dura y como nos comentabas al principio como son panes pequeños no llevan lo que es la cabecita exactamente si yo llegara a poner la cabecita aquí como es un pan pequeño que no crece tanto puede llegarse a ladear la cabecita y no se ve tan estético entonces es recomendable no ponerle cabecita el cráneo al pan de muerto cuando son piezas pequeñas es más fácil porque también luego los que debemos rellenar y la pieza se llega a botar entonces es más recomendable solo ponerlo panes de 500 y de a kilo y es la misma proporción ¿este pan de cuánto es? de 100 gramos en totalidad en crudo porque ya cocinado reduce como un 20% por la humedad que se pierde en el horno entonces queda un poquito más más reducido de hecho cuando ustedes ganan de hacer un pan más grande van a hacer la misma fórmula 80% bolita 20% canillas obviamente si yo voy a hacer un pan de 500 gramos va a tener que llevar un poquito más de canillas no va a llevar nada más 2 sino va a tener que llevar este 4 porque lleva una así 2 3 y ya lleva bolita entonces la cuarta entonces cuando yo voy a hacer un pan de a kilo ahí no va a llevar 4 va a llevar 5 o 6 pero ese pero aquí es importante saber distribuir las cantidades exactamente saber distribuir acuérdense que si yo hago un pan de a kilo son 800 gramos de la bolita y 200 gramos para canillas entonces esas 200 gramos la voy a dividir entre 5 para sacar mis canillas o sea que es el 20% de la masa total exactamente 20% de la masa total para canillas y 80 exactamente y ya yo determino si quiero 6 si quiero 5 si nada más quiero 4 como ustedes lo quieran decorar siempre y cuando lleve esa cantidad de canillas pero entre panes más grandes es recomendable hacer más cantidad de canillas porque si no van a tener una canilla demasiado grande se va a ver gigante si no le vayan a poner 2 pues no van a tener unas bolotas enormes y una cabecita muy pequeña exacto hay que saber también distribuir nuestros elementos para que te quede bien y ahorita viene lo más rico del pan de muerto exactamente aquí pues nuestro pan de muerto está prácticamente desnudo ahora perdón que te interrumpa hay que dejarlos reposar todavía después de que salió del horno exactamente si si saliendo del horno mi pan tiene que estar totalmente frío antes de seguir el siguiente proceso antes de pasar al siguiente proceso no puedo yo este poner barnizar con mantequilla este cuando está caliente porque si no la mantequilla se va a empezar a escurrir y nunca se va a secar aquí es otro de los tips muy importantes cuando hacemos pan de muerto cuando yo barnizo con mantequilla es importante que yo lo barnice en su totalidad por todos los rincones sin dejar ningún hueco ya que si yo llego a dejar un hueco sin barnizar al momento de agregar el azúcar ese hueco no se le va a pegar por más que quiera y no puedo ponerle parches de azúcar de mantequilla porque se va a ver feo otra de las partes importantes de hacer este proceso es que cuando yo coloco mantequilla tengo que dejarlo reposar y que se seque la mantequilla tiene que hacer una capa totalmente como blanquizca para yo poder agregar ya la mantequilla si yo agrego la mantequilla cuando esta está todavía húmedo en su estado líquido yo agrego el azúcar cuando la mantequilla está en estado líquido lo único que va a pasar es que el azúcar va a chupar la mantequilla y se van a hacer grumos entonces por eso luego vemos muchas veces en panaderías que los panes tienen como plastas de azúcar exactamente entonces si nosotros queramos que sea finito tengo que esperar a que se seque entonces el pan de muerto lleva un proceso muy exacto para poder tener un buen resultado ok Nayeli Escobar nos pregunta si voy a dejar fermentar a temperatura ambiente cuánto tiempo debo dejarlo aproximadamente dos horas a dos horas y media pero va a depender mucho de la cantidad de calor que haya en ese momento en tu casa o sea que se suba la azotea y lo ponga sí tampoco que le dé el sol directamente pero así es recomendable ponerle hacer una pequeña como casita con plástico o algo para que se conserve más el calor porque si lo dejamos también el sol directamente se va a secar va a empezar a secarse el pan y vamos a no va a crecer se va a hacer una costra mira así es Tania Hernández nos da una excelente opción para decorarlo dice que una vez al final ya horneado le puedes poner de decoración una calaverita de azúcar chiquita esa es una excelente idea claro Joshua Munguía te manda saludos Pamela Sánchez toda una estrella nos dice que no nos comentaste a qué temperatura debe de hornearse y tiempo ok la temperatura de horneado va a ser para panes chicos va a ser de 175 a 180 grados por 13 minutos si es que a lo mejor y 10 va a depender mucho del calor de su horno pero eso va a ser para panes chicos que van a ser de 100 gramos cuando nosotros vamos a hornear un pan más grande la temperatura tiene que ser menor digamos un pan de medio kilo va a tener que hornear a 165 170 aproximadamente pero por un tiempo más largo casi 16 minutos de 16 a 18 minutos ahora si yo horneo un pan de a kilo entonces la temperatura todavía va a ser que tener que ser menor a 145 150 grados por un tiempo de casi 30 minutos acuérdense que bueno aquí es importante en la panadería que entre más grande es mi pan menor temperatura mayor tiempo de horneado entre más chico es mayor temperatura menor tiempo de horneado entonces va a depender mucho del tamaño de mi pan yo creo que allá en casita no quieren que les pase la receta completa Antonio no porque no están compartiendo no no están compartiendo llevamos un poquito llevamos 61 y dijimos que tenemos que llegar a 100 mínimo para que pueda hacer pública la receta de este delicioso pan de muerto así que allá en casa ayúdanos a compartir esta transmisión especial de dulce bocado para que todos tengan la receta por escrito y además que Antonio nos va a cantar al final entonces compartan 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 para que podamos llegar a más lugares para que todos tengan esta deliciosa receta que la puedan hacer en casita y puedan compartirlo en familia si de hecho miren si no llegamos a compartir pues qué mejor porque así no canto pero no es cierto esperamos que sí puedan compartir muchísimo en directo por favor compartan y este para que les podamos mandar la receta también y se puedan ganar también sus premios que nos va a mandar Mawaker miren aquí les voy a mostrar algo que este pan ya está a punto de hacer la parte blanca que les estoy diciendo aquí también ya nos ganó el aire acondicionado ¿no? sí claro o sea aquí este pan ya está un poquito más seco y este todavía se ve más brilloso de hecho se ve todavía más húmedo si yo agrego en este momento el azúcar a este pan se va a hacer un revento así como conjunto de azúcar donde va a tener grumos entonces tengo que esperar prácticamente un poquito más este día le falta muy poco para que ya podamos ponernos azúcar ahorita este pan estás decorándolo de la forma tradicional que es con mantequilla que es barnizado con mantequilla y espolvoreado con azúcar refinada azúcar refinada de preferencia ok también es importante que agreguen mantequilla pueden barnizar con margarina pero la margarina no tiene un sabor igual al de la mantequilla es muchísimo mejor la mantequilla y aparte la margarina seca muchísimo más rápido y es como más pastosa tiene un punto de una plasticidad y un punto de fusión mayor que el de la mantequilla la mantequilla tiene un punto de fusión a 20 grados más o menos en boca entonces cuando toca el paladar se empieza a derretir y no sentimos el filmo de grasa el filmo es ese cebito que se siente al momento de comer grasas pero si agregamos margarina la margarina a su punto de fusión es todavía 30 32 grados dependiendo la marca entonces vamos a tener la sensación de esa pequeño sabor a grasa a cebo en la boca entonces de preferencia es poner mantequilla ok pues sigan preguntando sigan sigan haciendo sus preguntas para resolver todas sus dudas acerca de cómo hacer rico pan de muerto en casita exacto miren aquí ya tengo prácticamente seco está prácticamente seco todo toda la mantequilla ya no tengo tanta tanto brillo de que está todavía húmeda entonces aquí en este momento lo que voy a hacer es en un bowl agregar mi azúcar y lo que yo hago es nunca tocarlo de la parte de arriba si yo si yo lo toco en la parte de arriba miren se lo voy a acercar más si yo empiezo a agarrarlo de aquí voy a quitar el barnizado que yo puse porque la mantequilla ya se está secando entonces de preferencia siempre es tocarlo en la parte de abajo con mucha delicadeza para tener un mejor resultado coloco y lo que voy a hacer es con mis manos sin tocar la parte del pan solamente aventar el azúcar en cada uno de los costados y girándolo de la parte de abajo voy a decorar mi pan de muerto entonces tienen que ser muy delicados al momento de agregar el azúcar para que tengan un pan muy estético y no se vea todo manoseado como con el dedo y todo ya cuando está en su totalidad lleno de azúcar lo único que voy a hacer es con la parte de abajo y mis dedos voy a empezar a palmear pero desde abajo empiezo a palmear desde abajo para quitar todo el exceso y simplemente mi pan ya queda de una manera con azúcar totalmente fina que chulada de pan ustedes que opinan está hermoso divino pachoncito yo creo que ya te ganó la cama el pan de muerto ni modo está super sí de hecho es paciencia de verdad que salen muy ricos los panes y de hecho un pan siempre cualquier pan que hagamos tiene que estar muy ligerito si sale pesado del horno es que no fermentamos bien entonces un buen pan tiene que casi no pesar prácticamente no pesar estar muy ligera en tu mano y obviamente si está ligero vas a tener una muy buena amiga de hecho aquí ya están nuestros panes lo que vamos a hacer es cortar uno para que vean la parte del a ver a ver yo quiero que lo cortes yo quiero probarlo aunque se supone que debiéramos ¿qué te parece? si los cortamos al final y nos muestras esa parte y vamos con los rellenos vale entonces vamos a dejar estos aquí para que los vayan viendo así es y vamos a pasar con algunos panes que también los rellenos es lo más rico de los panes de muerto porque como decíamos al principio hay rellenos de crema de chocolate tenemos de nata de nata también podemos cubrirlos de ¿cómo se llama? de chocolate ajonjolí ¿qué otra cosa? azúcar creo que también de amaranto a ver esto esto está interesante vean esto por favor es wow vale de hecho aquí tenemos unos panes ya previamente elaborados los vamos a rellenar con ustedes otros panes pero les vamos a presentar aquí es de la forma tradicional pero simplemente los cortamos y a este lo rellenamos con nata este hicimos una mezcla de un tanto de mermelada de zarzamora por dos tantos de queso filadelfia para prácticamente la nata se revuelve se le mete con un globo y se integra este relleno de queso de zarzamora con queso filadelfia lo primero que tienen que hacer es el queso filadelfia darle unos 20 segunditos a temperatura ambiente ahí en el microondas para que se caliente un poco y empezarlo a cremar hay que cremarlo a cremarlo a cremarlo y después ir agregando poco a poco mi mermelada para que se vaya integrando ya que si yo lo agrego de golpe voy a tener grumos de queso y no va a ser una no se va a ver estético se van a ver bolitas de queso entonces ya podemos rellenar nuestro pan aquí lo que hicimos es ocupar cobertura de Mabaker que es la que tenemos aquí exactamente ocupamos cobertura de oscura y de leche de leche ok o sea ocupaste las dos ocupamos las dos este pan así como sale al natural prácticamente lo único que hicimos fue en vez de bañarlo o barnizarlo con mantequilla lo único que hicimos fue se deja al natural derretimos nuestro chocolate a este a 45 grados dejamos que se enfriara un poco a 32 grados más o menos para poderlo aplicar y a 32 grados es la temperatura indicada para poderlo barnizar ya que si lo agrego más caliente se va a chorrear en el pan va a escurrir no se va a quedar totalmente impregnado en mi pan ok y ya cuando se seca esa cobertura de chocolate oscuro con una cuchara derrito un poco de chocolate de leche y nada más hacemos un pequeño rallado para darle un toque diferente y un poco más de estética a nuestro pan wow increíble entonces ahorita ya nos vas a enseñar a cómo hacer los rellenos o más o menos vas a explicar más o menos voy a explicarle ahorita nos va a ayudar la chef Gaby a rellenar los panes y les va a explicar cómo prácticamente este pan que está al natural lo hicimos nada más utilizando nuestro brillo para pan y el ajonjolí para darle lo que son los detallitos pero antes de que empecemos a hacer los rellenos déjenme volverles a repetir las preguntas y estén al pendiente de la tercera y recuerden que si ustedes quieren la receta completa por escrito de cómo se hicieron estos panes ayúdenos a compartir este programa especial de dulce bocado creo que llegamos todavía a 61 62 entonces ayúdenos a que lleguemos mínimo ya mínimo a los 80 ¿no? claro entonces mínimo a los 80 para que podamos publicar la receta y ustedes la tengan y igual ayúdenos a compartir para que podamos llegar a más casitas recuerden que esto lo hacemos con mucho cariño para todos ustedes y esto está genial para la próxima semana porque ya se vienen las tradiciones mexicanas y festejarlo a nuestros muertos entonces voy a lanzar la primera pregunta otra vez recuerden que las respuestas van hasta el final no se desesperen si estén preparados ya con las respuestas para que en cuanto terminemos ustedes las lancen y ya podamos saber quiénes son los funcionadores entonces la primera pregunta es ¿cuál es el punto de la tela de la masa para que ya se pueda trabajar? ¿para que la podamos trabajar? esa es la primera pregunta está súper fácil y la dijimos al principio de hecho ya varios ya empezaron a contestar ya vi entonces no se desesperen y la segunda pregunta es ¿qué ocupó este Antonio para darle sabor al pan? ocupó dos cosas súper sencillas ¿vale? entonces ahora sí vamos con los rellenos vamos con los rellenos aquí nos va a ayudar a preparar el de agoncoli este es sencillo de hecho ya nada más ahorita lo va a cortar y es importante corta acá de este lado aquí vamos a ocupar este nuestro brillo para pan tiene para aplicarse ya sea en forma de atomizador como spray o lo podemos aplicar con una brochita prácticamente aquí lo que está haciendo lo está cortando y de hecho si se dan cuenta nosotros tener esa cantidad de extra en la canilla este me da la facilidad de yo poder cortar mi pan después de poder cortar mi pan sin que se rompan muchas veces cuando hacemos canillas con la misma masa este o tenemos un exceso de harina en la canilla la bolita se cae y se desprende entonces mi pan de muerto ya pierde su estética entonces es importante seguir la receta tal cual y aunque pasen el cuchillo no van a tener un mal resultado de que se rompa o de que nos pase algo algún accidente al momento ok ¿vale? aquí también lo único que va a hacer es barnizarlo en su totalidad ya prácticamente lo vamos a dejar un minuto que repose ya barnizado también lo podemos rellenar y al final vamos a ocupar un poco de la jonjolí pero la jonjolí lo vamos a tostar recuerden que la jonjolí o pueden ser almendras o pueden ser nueces las pueden tostar para potencializar su aroma y su sabor al momento de aplicarlo en el pan ya que si luego aplicamos la jonjolí así al natural este no tiene ese sabor tan rico o tan como quemadito que lo caracteriza ok ahora pregunta chicos el brillo para pan se necesita algún procedimiento pre o se utiliza así tal cual como viene en el envase así tal cual como viene en el envase lo podemos utilizar se puede aplicar y este entonces eso es muy práctico también se nos acabó la mantequilla de hecho exactamente ya no tenemos mantequilla agarramos un brillo para pan y nada simplemente los decoramos y hacemos una decoración distinta de hecho a mucha gente le gusta comerse el pan de muerto en esta presentación que es un poco menos un poco light menos dulce y lo ocupan para rellenarla con atún o le ponen como si fuera una tipo jala de hecho yo he visto unas hamburguesas de pan de muerto entonces esta estaría excelente para eso exactamente o sea podría ser genial de hecho pues se facilita para hacer hamburguesas para hacer como tipo sándwich tipo tortas les digo de atún de mole lo que quieran eso es una buena opción para probar un pan dulce con algún ingrediente salado y que le va perfectamente bien ¿no? ok aquí ya nos lo decoró se dan cuenta es demasiado fácil demasiado fácil aplicar nada más nuestro brillo nuestro brillo y colocar el ajonjolí ya nada más espolvoreado un poco ¿vale? ahorita vamos a hacer otro pan pero vamos a aplicarlo con el chocolate lo vamos a derretir un poco si se dan cuenta aquí la temperatura ya está un poco más baja de la indicada entonces si yo lo aplico así prácticamente se va a se va a quedar como plasta no va a correr entonces hay que aplicarlo prácticamente a 30 a 32 grados para que tenga una fluidez y que corra perfectamente por mi pan ok nos están preguntando también que si el brillo es una grasa o es dulce aquí lo interesante de los productos de Mavaker es que el brillo no tiene sabor entonces eso no interfiere con el sabor original o el sabor que tienen nuestras masas entonces yo les recomiendo que lo prueben mándenos un mensajito a través de nuestras redes sociales para que conozcan todas las presentaciones también manejamos otros brillos tenemos un brillo para fruta que es delicioso y le da ese brillo extra a nuestras tartas y cosas que utilizan frutas precisamente y además nos ayuda a protegerlas también entonces mándenos un mensaje a través de nuestras redes sociales o si ustedes prefieren pueden llamarnos cualquier forma que ustedes necesiten para contactarnos aquí estamos entonces esto es esencial y les van a quedar unas cosas preciosas entonces ahorita llevamos a este Gaby a ti que te gusta más como te gusta el pan de muerto o como te gusta decorarlo a ti pues a mí me gusta así con chocolatito a ver ajá y este porque siento que se le quita como lo dulce como hay chocolate amargo ajá pues se le quita un poco lo dulce ok y cuántos panes está puesta a hacer hasta Antonio en esta temporada muchos ok entonces no explotas no no con que le gusta hacer panes le gusta comer panes yo creo que a todo el mundo es la época favorita de mucha gente comer pan de muerto así es así es entonces aquí estoy viendo que igual le estás poniendo en una el pan y le estás haciendo como movimientos ajá para que llegue como a las orillitas ajá y ya lo levanto que se escurra un poquito ajá y giro rápido ok vieron ese movimiento y ya que se seque se pone la otra el otro chocolate y esto ya lo puedo hacer claro claro todo el mundo lo puede hacer yo mejor le meto el relleno creo que es más fácil esto ya es como para un nivel más ahora el relleno vamos a ver cómo cómo se hizo el relleno Antonio este es un relleno de queso Philadelphia les comenté hace rato es queso Philadelphia con mermelada de zarzamora ajá o sea prácticamente ocupamos dos tantos de queso Philadelphia ajá por un tanto de mermelada es decir puedo ocupar 200 gramos de queso por 100 gramos de mermelada y la mermelada puede ser cualquiera cualquier mermelada pueden ocupar este no hay ningún problema le va bien este de hecho al momento nosotros de de aplicarla antes de hacerlo lo que hago es meter la refrigeración un rato para tener más estabilidad ok y poderla colocar ¿sale? acuérdense que no la puedo colocar al momento de que la preparo porque tiene mucho trabajo mucho trabajo de hecho está muy caliente ¿no? y se derrita exacto y si no se va a chorrear y no se va a permanecer como estable en este lado entonces ya además de hecho aquí puedo simular para darle un poquito más de volumen a mi pan hacer pequeñas bolitas y ahí por ejemplo ya nos está ganando el calor ¿no? exacto ya nos está ganando un poco de calor ya la tenemos afuera ajá de todo modo les recuerdo también que Mavaker tiene una línea de mermeladas riquísimas que se las recomiendo ampliamente volvemos a lo mismo mándenos un mensajito para que ustedes tengan el catálogo de todos nuestros productos mándenos un inbox a través de nuestras redes sociales Mavaker and Chef tanto para Facebook como YouTube también los invito a que vean todos los videos que hemos estado subiendo en estas semanas donde todos nuestros maestros todos nuestros chefs han enviado proyectos increíbles precisamente para la temporada de Halloween y Día de Muertos ¿vale? ahí está y así queda listo ¿ya quedaron listos todos? ya quedaron listos aquí vamos a cortar este aquí les voy a enseñar algo que es importante que es lo que nos espera yo creo que déjanos ya se juntaron voy a mover tantito este vamos a mover un poco yo ya me batí sin querer los panes de hecho si quieren acelerar el proceso del secado del chocolate pueden poner un platito y se meta a refrigeración unos 5 minutos y ya está excelente yo creo que vamos a meter aquí ok como todavía el chocolate está fresco y puedan ver lo que nos quieran los vamos a enseñar ahorita vale les voy a enseñar este parte de la bueno vamos a meter voy a enseñarles primero que si ustedes este cuando hacen bien el proceso ya está bien barnizado ya tiene bien el azúcar y todo es importante tener cuidado también al momento de cortarlo no lo voy a agarrar así porque si no voy a dañar todo mi pan entonces es importante tener cuidado al momento de cortarlo y agarrarlo de la parte de abajo y siempre ocupar un cuchillo de sierra es importante no vayan a ocupar un cuchillo chef o de otro estilo porque si no se va a romper entonces hasta para partir tienen su chiste si pero aquí es la experta que nos enseña porque bueno yo siempre lo agarro de abajo y de los huesitos que son como la parte más dura entonces así no se no se maltrata tanto pues la demás bolita ah ok ya ahí está listo y ahora si viene el relleno no si si de hecho ya no nos ponemos el relleno y se dan cuenta a Cristo se le fue de lado un poco pero si nosotros lo empezamos a tocar puede pasar esto entonces aquí tampoco no se espanten si lo van a ocupar para vender o algo así lo que pueden hacer es como todavía tiene mantequilla apenas fue un pequeño toque ustedes pueden agarrar y volver agregar un poco de azúcar ok y se corrige un poco la la imperfección y ya queda perfecto otra vez para poderlo colocar y ya quedó se cubren esas huellitas exactamente se cubren las huellitas y aquí ya nos vamos a rellenar de nata que es el la nata es nata normal o si es nata normal es de de pueblito ah mira es que rico entonces la nata es la ahorita el pan más rico que piden con el relleno que piden más con el pan de muerto que les les encanta a todo mundo y la forma en la que la estás poniendo se ve preciosa yo creo que hasta se le puede poner unas frutas allí ¿no? si de hecho lo que pueden hacer a mi me gusta luego cuando hago con crema para batir o con nata le ponemos algunas fresas algunas fresas rayadas este bueno fileteadas se colocan al final coloco un rosetón en la parte de arriba del pan y una fresa completa ya con el podemos ocupar el brillo de mavaker para frutas y tenemos más estética y más valor todavía nuestro pan ¿no? se ve más estético más bonito y más antojable muy bien entonces ya ya nada más va la parte de la tapa nada más la parte de la tapa para poderlo colocar de hecho ya al momento de hacer estos pequeños puntos los hago así hacia arriba igual para darle volumen porque si lo hacemos así como embarrado es este es más complicado porque el relleno se ve todo aplastado entonces puede que se nos va a lo mejor un poco así y ya con los puntos les da un poco más de altura pues prácticamente creo que ya acabamos nuestros panes de muerto exactamente ya nada más le vamos a enseñar cómo se ve por dentro el pan con la miga eso es lo que nos estabas diciendo hace rato ¿no? exacto entonces tenemos nuestro pan de muerto ahí está qué tal una chulada de pan yo creo que hubiera quedado muchísimo mejor si Antonio hubiera cantado yo creo que sí pero lo voy a intentar a solas y después les comento ahí nos dejas tus comentarios muchas gracias quedó increíble es una receta realmente sencilla nada más lo que se requiere es tiempo dedicación y poner atención precisamente a lo que estamos haciendo para que los procedimientos queden bien los ingredientes queden exactos y podamos obtener algo así ¿no? sí exactamente siempre es seguir un paso a paso la panadería es una de las materias más complicadas cualquier error nos va a perjudicar en nuestro pan entonces es importante tener mucha paciencia pesar bien nuestros ingredientes para obtener un buen resultado y no sé si me pueden decir ahí en cabina cuántos compartidos llevamos en esta transmisión para ver si sí les comparto la receta bueno si hacemos pública la receta y la tengan por escrito y además que nos cantes ¿no? claro yo creo que sí voy a tener que cantar tenemos 78 estuvo bien estuvo muy 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 bien voy a lanzar la tercera pregunta para ahora sí ver quiénes son los ganadores y a ver qué sucede en este cierre de dulce bocado de viernes la tercera pregunta es ¿con qué le dio brillo al pan? súper fácil ¿no? súper 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 fácil ¿o no Gaby? sí entonces vamos a esperar que nos den respuestas mientras en los comentarios por favor díganos cuál es su preferido de todos estos que tenemos aquí yo creo que los vamos a poner como en fila para ver si la cámara puede hacer un paneo oh yo creo que eso lo vamos a retirar lo dejamos aquí pues ya lo quitamos si quieres para que y vamos a limpiar quiero que vean en casita que me digan cuál es su favorito cuál se van a comer cuál es el que van a hacer en casita el de nata y el de chocolate o el de rato no es que todos están deliciosos todos se ven riquísimos entonces dejen sus comentarios regálenos muchos likes por favor muchos corazones si les gustó esta receta quiero ver ahorita en mi pantalla cuántos corazones tenemos díganos también el lunes tenemos otra transmisión especial está en el pendiente de nuestras redes para que sepan a qué horas va a ser ahorita todo esto lo hacemos con mucho cariño para todos ustedes sabemos que todavía siguen siendo momentos difíciles no hay que bajar a la guardia y qué mejor que traerles recetas que ustedes pueden hacer en casa con ingredientes que los tenemos también el filadelfia lo podemos encontrar en la tienda la tienda a la esquina todos los ingredientes y más o menos platíquenos un poquito de las clases que ustedes dan en la escuela cómo podemos contactarlos todo eso ok miren nosotros estamos somos una fundación por parte de Puratos esta fundación abrió ya hay bastantes escuelas en todo el mundo tenemos una hay una en India hay una en México hay en Brasil hay en este hay en Sudáfrica y en Rumanía me parece ok son cinco escuelas que hasta el momento México es la tercera escuela donde Puratos se enfocó en darle este tipo de apoyo a personas que de verdad no pueden pagar una carrera tan cara como es la parte de gastronomía hablando ya de panadería y pastelería que son cantidades impresionantes ellos lo están lo están regalando prácticamente simplemente es contactarnos en la página de internet o por medio de Puratos o también que se pongan en contacto contigo o que se pongan en contacto conmigo se les hace un examen se hace estudios económicos y aquí lo más importante es que de verdad tengan muchas ganas y tengan pasión por esto así es no nada más es este ir a ver por hacer una profesión o algo así no de hecho lo que queremos es sacar gente muy especializada con todas estas bases lo mejor que se pueda para que en cualquier lugar puedan dar lo mejor de sí y puedan sobresalir si además la panadería es uno de los oficios o que es un oficio es un oficio uno de los oficios más importantes más ricos de nuestra gastronomía y yo creo que si es importante rescatar todavía este tipo de cosas o sea de hacerlo de forma tradicional para seguir conservando esos sabores y esa presencia de nuestro pan exactamente yo creo que el pan nunca se va a perder así como la comida es un alimento que podemos desayunar pan podemos comer pan así se hace más a quien no le gusta y a quien no le gusta el pan aunque sea una pieza todo esto yo sé que en nuestro país tenemos una gran variedad de pan entonces tenemos diferentes como para que a nadie le guste no sé algo entonces a todos nos gusta el pan y como dices lo podemos compartir en cualquier momento del día y ahorita que se viene la época más rica fría queda delicioso delicioso muy bien entonces ya creo que ya tenemos a los ganadores vamos a saber cuál es el primer ganador Dulce Lomeli es nuestra primera ganadora un aplauso por favor la segunda o el segundo ganador es Wendy Vega también un aplauso y el tercero Isa Cervantes muchas felicidades felicidades a todos ustedes les agradecemos que estén en una transmisión especial que fue el día de hoy viernes recuerden también que el viernes el lunes vamos a tener otra transmisión especial estén al pendiente de nuestras redes sociales recuerden sigan compartiendo todavía para ver si alcanzamos a llegar a 100 y podamos hacer pública la receta y puedan seguir compartiendo muchas gracias a ustedes por venir con nosotros a enseñarnos esta delicia de pan y muchas gracias a ustedes también nos vemos la próxima muchas gracias cuídense mucho y no cantaste te los debo para la próxima cantamos bueno prometido ya está grabado nos vemos adiós bye hemos llegado al final no te pierdas la próxima emisión de dulce bocado no te pierdas m no te pierdas más no te pierdas